Música 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 Ah pues vamonos por la izquierda entonces Pasamos por la izquierda mejor Gente, gente arriba Gente arriba, gente arriba Arriba, 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 no bien No bien No tengo un sensor A ver, a ver, a ver, a ver Música Ahí va el sensor Música Música Me estoy llenando No, no, no El que yo tumbo ese era el último yo no soy si hay más gente Yo tumbe uno arriba Aquí hay dos sensores, ¿como? Yo tumbé uno aquí abajo ¡Eso pana le fue mal! Me dieron dos, sí, pero le fue mal Esto me falta Mira y placa, mira y placa Está incómodo ese operador No, no Están peleando con otro equipo Ellos ahí ahora Gente aquí, gente aquí adentro Gente aquí adentro Yo hay paso aquí adentro, loco, tengan cuidado Quise en el techo Oh no, míralo ahí El sensor cuando pueda Lo hubiese tirado arriba de la casa Hola Se murió Se murió Y yo dije los sensores, yo teniendo uno también Ay, mira uno Se cayó, cuida con la piedra Muy malicada Tiene trofeo, oíste Cuidado Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Cuidado, cuidao, cuidao No están tirando del otro lado del puente ellos, oíste No están tirando No están tirando del otro lado del puente No están tirando del otro lado del puente Arriba, 70, 70, 70 Arriba, está muy lejos Por si acaso Por si acaso ese sensorcito ahí Uno va aquí al área Está en la montaña, cabrón Mmm, doletón Si, allá arriba, acá está Gente aquí en Mora No, no, no No, no No, no En el otro, otro Otro, otro, otro Ok, yo tengo humo Espérate, espérate Bueno, bueno, bueno Están rotando, van a rotar Que te, que te déjate cuidado con el sniper loco de la montaña y el otro que está abajo, dame a revivirlo, vengo ahora ahí está ella, yo la estoy tirando para que no nos vayan dalo, tu pareces una mata de esa de las que están ahí, con esa skin se lo van a dar a ellos el círculo va a ver no puede ser una cobia ahí ah lo pusieron a meter en mitad de nuevo pare, 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 pare busquen pare, que vamos a necesitarla llámate a tres gente aquí vayamos, lo tengo no, que es que es una pistola, ahí me queda un senso me queda un senso ahí vienen cruzando, loco vienen cruzando esos panes por donde? por el agua? tenemos que cogerle la posición más primaria no, 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 ellos están arriba, mire, ellos están arriba si, ellos están por cruzar, están por cruzar no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no le di filetiro a ese pana papá Se tiró Se tiró Sí, sí, se tiró, se tiró Porque cuando yo brinco ahí parece No, no Y tiene pared, no tiene eso tampoco Bajen, bajen de ahí, bajen de ahí ¿Qué hacemos? No, ellos tienen que venir para nosotros, tú vas a ver No hay un sniper No, no tenemos nada No hay ahí Y ahora Tienen que venir para el agua a ellos, papá Sobre el lado derecho ahí, por si acaso Granada Abajo a ellos Aquí a mamá Ey, la bala, 5, 5, 6, lo que no tengan 6, 7, 6, 2, 7, 6, 2 Lo que no están usando Yo tengo, yo tengo Gracias Ahí viene uno por la izquierda Uno de los que quede y otro está arriba Un par de tiros tiene ese ahí Se acabó Se murieron de la tormenta ellos ahí Se murieron de la tormenta ellos ahí Ey, me llevé 10 Ay, ay, mucho damage Bon juego, mi gente Muy buen juego ¡Gracias por ver el video!